Uh, uh, uh ¡Daddy! Uh, ousaio milenos You know what you do man Let's do this Come on, daddy, daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 soy la que siempre pide, y yo voy, 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 yo voy con ella, que es un crimen, y yo voy, 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 voy. Que eso me duele, que eso me duele, eso ya tiene dueño, no harán que yo me revele, ella nada me duele, ella bien rico huele, la mesa semilla para que el café se cuele. Que eso me duele, que eso me duele, eso ya tiene dueño, no harán que yo me revele, ella nada me duele, ella bien rico huele, la mesa semilla para que el café se cuele. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, si es lo que motiva, voy, 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 es un crimen, darle hasta el suelo, es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, presento que la disco está allá, no está allá, es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por ser un crimen, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 recuerda que siempre quise, y yo voy, 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 porque ella no es un crimen. Y yo voy, 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 ella hace todo por ser un crimen, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 eso es la que siempre quise, y yo voy, 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 porque ella no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Y yo voy, 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 voy. Y yo voy, 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 voy. ¡Suscríbete al canal!